Hoy vamos a reconocer la historia de uno de los lugares más transitados en la ciudad de Guatemala, el Anillo Periférico. Una de las obras más importantes de la ciudad de Guatemala. Se construyó durante la administración del alcalde Manuel Colón Argueta entre 1970 y 1974 y contribuyó al crecimiento general de la población capitalina facilitando el tránsito. La construcción de tan importante obra se había estado planificando desde 1952. El Anillo Periférico sería una vía de circulación que uniría las carreteras Jacobo Arbenz-Guzmán o CA9 con la carretera interamericana CA1. También se unificaban calzadas importantes como la de José Milla y Vidaurre, Roosevelt y Aguilar Batres. La primera fase de construcción se comenzó en 1973, conectando directamente la Zona 1, 2 y 6 con la Zona 7 y 11, así mismo como también los departamentos de Occidente, Oriente, Norte y Sur, sin necesidad de atravesar la ciudad como antes. Por esta razón se comenzó con el descongestionamiento de las principales vías en la ciudad capital. Para complementar la obra también se construyó el Puente del Incienso, que terminó de conectar varias zonas con el departamento. Las dos edificaciones en conjunto beneficiaron aproximadamente a 125.000 personas de aquella época. A pesar de todo, el presupuesto era escaso y parte del Anillo Periférico no llegó a construirse. De hecho, el trabajo se fue aplazando poco a poco. En 1981 aún no se había concluido con las fases planeadas, aunque hasta la actualidad no se terminó de hacer el anillo previsto. En aquel entonces sí llenó las necesidades de muchos guatemaltecos. En la actualidad se ha hablado acerca de hacer otro tipo de anillos, como el Anillo Metropolitano. De hecho, muy pocos saben, pero existió un proyecto de planificación que estaba pensado para que el recorrido comenzara en la ciudad universitaria de la Zona 12, pasando por la avenida Petapa, los próceres hasta bordear los barrancos que atraviesan Carretera a El Salvador. Locución Juan Pablo Mata